Un policía preventivo de San Luis fue capturado este viernes por la Agencia Estatal de Investigación junto a seis hombres, porque presuntamente asesinaron a un custodio de valores y lo despojaron de un millón de pesos durante diciembre en un HIV de la avenida Aztlán. El vocero de seguridad estatal, Jorge Domene, señaló en conferencia de prensa que la banda delictiva que fue detenida en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Diego Díaz de Berlanga en la colonia 4 de octubre de San Nicolás. También confesó un asalto a una funeraria Protecto Deco, donde obtuvieron 400 mil pesos y cinco atracos a personas que iban a depositar efectivo en instituciones bancarias, con un monto total de 300 mil pesos. El funcionario identificó al líder del grupo como José Francisco Mejía Azul, de 45 años, alias Pancho La Rata, quien es originario de San Luis Potosí. También fueron capturados sus familiares Juan Antonio Torres Azul, de 36 años, apodado El Toño, y el policía estatal de San Luis Potosí Jesús Ernesto Ibarra Cerritos, de 39. Además fueron detenidos Pedro Durán Morales, de 44 años, alias El Durán, Ricardo Amado Espinosa Pérez, de 45, El Chatanuga, y Pedro Medina Castorena, de 49. Domene precisó que dos hombres a los que identificó con los apodos de El Tito y El Cócono se encuentran prófugos aún. Grupo Reforma.